esto es arrancando la mañana arrancando la mañana o arrancando la tarde o la noche hoy es miércoles miércoles cuatro de octubre del dos mil veintitrés este programa vamos a comentar una serie de noticias y obviamente el tema principal el plato fuerte es el caso de Kevin Fred que es un caso que no debe pasar inadvertido sobre todo ahora que la fiscal a cargo del caso la fiscal Bexayda Quiñones hace un par de días atrás renunció y la gente me pregunta en la calle que cuando voy a hablar del caso de Kevin Fred yo voy a hablar del caso de Kevin Fred para los que tienen memoria corta y voy a hablar de un sinnúmero de noticias aquí debo comenzar indicando que hoy recibí hoy recibí una llamada de de un de una persona que yo considero que es un fanático de la política que me llamó para increparme porque yo estaba hablando mal del partido popular y que él quería debatir conmigo mire señor yo hablo aquí lo que entiendo según las noticias del nuevo día el vocero primera hora noticiel del partido no progresista le he caído encima al partido no progresista le he caído al partido popular le he caído a el victoria ciudadana y la coaligadura esta que quiere hacer con el PIB con Juan Dalmao más recientemente al proyecto dignidad donde no se sabe ni la obra que es y donde el alcalde de San Sebastián se creyó que esto había alcalde de San Sebastián se creía que iba para un field day y va a tener primaria y ahora César Vázquez salió más listo que todos ellos y parece que va para el senado y quiere entrar seguro al guiso de la política muchos dirán que no le hace falta pero de que bueno de que va a guisar va a guisar me sorprendería si don César dice que va a trabajar por un dólar por lo menos eso es lo que yo espero ver del doctor César Vázquez así que aquí hablo de todos y cada uno déjenme seguir hablando del partido popular donde Pablo Pablo José Hernández acaba de señalar que está listo Pablo José Hernández que se llama el muchacho este si Pablo José Hernández dice a mí 100 nietos de Rafael Hernández Colón eso no me no me no me brillar por los quilates de uno no por los quilates de nadie pues este señor Pablo José Hernández que creo que también es abogado dice que está listo para correr para la comisaría residente me parece que así cualquiera así cualquiera a río revuelto ganancia de pescadores claro lo que él no sabe es con quién va a correr porque en el partido popular no se sabe ni la hora que es a Jesús Manuel nadie lo quiere allí ni su propio partido Jesús Manuel no está fiscalizando y cuando hace una conferencia de prensa lo que hace es repetir más de lo mismo sin profundidad y me extraña porque si hay alguien que debe saber de profundidad es el presidente del partido popular democrático que tiene profundidad pero que no lo ha demostrado en estos últimos días cuidado si José Luis Dalmán termina cogiendo para la gobernación mire para la comisaría residente pues Larry Seyhammer Pablo José Hernández y posiblemente Ricardo Rossellón que usted no le guste y usted mira mercado está loco bueno por ahí Jumea y Jennifer que se está viendo desesperada se está viendo desesperada me dijeron cinco minutos de política la producción para el análisis de hoy Jennifer González que se está viendo desesperada va a agarrarse hasta de un clavo caliente y se va a agarrar de esa efervescencia de los que lo quieren y no lo quieren porque la política el librito es hablen bien o hablen mal lo importante es que hable y si ella fija los ojos en su campaña y trae a el innombrable Ricardo Rosselló bueno pues algo habrá de eso se acabaron los cinco minutos del análisis de política vamos a hablar de cosas más serias que la política y usted dirá la hay claro que la hay vamos a hablar se parece a WKQ la hay claro que la hay vamos a hablar del caso de Kevin Fred para los que tienen memoria corta que para mí en mi opinión en mi opinión va a tardar mucho más de lo que hubiera tardado si la fiscal Bexayda Quiñones hubiera seguido ahí hay varias cosas que tenemos que mencionar en el caso de Kevin Fred y todas son sumamente importantes como ustedes recordarán hace unos días atrás hace escasamente cinco días Bexayda Quiñones presentó su renuncia como fiscal del departamento de justicia y como ustedes recordarán esta señora muy opinionada la licenciada Quiñones había denunciado que recibió órdenes para detener investigaciones mientras que enfrentaba referidos en su contra en el departamento de justicia y en la oficina de ética gubernamental ella dijo la ex gobernadora y la ex secretaria me dieron instrucciones a mí de que paralizara los casos bueno el fiscal especial independiente hizo una investigación y decidió que no que nadie le dijo que iba a paralizar el caso y en resumidas cuentas que parecería sacado como de una película que no estuvo la prueba que de la prueba suplida no surgía que alguien lo hubiera mandado a paralizar ningún caso de hecho que la fiscal estuvo en destaque la pregunta es por qué no le dieron el caso a otra persona pero estuvo en destaque y por eso básicamente estuvo detenido el caso ahora bien vamos a lo que vinimos vamos a hablar de la renuncia de la ex fiscal Bexayda Quiñones que fue efectiva el pasado sábado y que le envió una carta al gobernador como tenía que hacerlo pedro piel luisi quien es el que nombra a los fiscales en puerto rico según la fiscal renunció por razones personales obviamente obviamente escucha lo que dice el secretario de justicia lamentamos que la fiscal haya renunciado súbitamente súbitamente no súbitamente no que esperaban renunció porque tenían que renunciar porque los fiscales no se ponen en la prensa de estar comentando los casos que llegan y usted puede decir bueno muy gallardo muy muy elocuente muy arrojada pero yo creo que la fiscal Bexayda Quiñones lo he comentado aquí anteriormente busque mis vídeos del scroll aquí en youtube yo creo que la fiscal Bexayda Quiñones si de verdad quería ayudar el caso de Kevin Fred y a la madre de Kevin Fred no debió haber ido la prensa debió haber seguido trabajando ahora que estaba de vuelta en el caso lo que ha provocado esto es que nombran un nuevo fiscal y cuando nombran un nuevo fiscal este empieza desde cero porque tienen su propio estilo porque tienen su propia investigación porque va a comenzar desde cero una investigación limpia a su modo y oye es totalmente lógico pues escucha lo que dijo el secretario de justicia domingo emanueli lamentamos que Quiñones haya renunciado súbitamente sin haber permitido una transición ordenada en los casos que tienen su cargo particularmente el de Kevin Fred y en beneficio del proceso investigativo y desde las víctimas o sea que no fue una transición ordenada que renunció de hoy para hoy y dejó el sumario fiscal con toda esa prueba según emanueli desencajado desaliñado y hay que empezar a montar el rompecabezas por eso es que yo digo que si de verdad la fiscal la ex fiscal quería ayudar me parece primero en primer lugar que no debió haber sido tan mediática debió haberlo denunciado pero de otra manera y segundo no debió haber renunciado de la forma y manera que lo hizo tenemos que recordar porque es que hay gente que se olvida de esto y cuando habla ponmelo ahí gracias ponmelo ahí prohibido olvidar tenía otro aquí otro este me gusta también prohibido olvidar este estaba chévere tenemos que recordar y esto es sumamente importante que todo el mundo cuando habla del caso de Kevin Fred déjalo ahí mío cuando hablan del caso de Kevin Fred rápido mencionan a Osuna y tenemos que recordar que Osuna ya había salido del panorama y que también la fiscal bexayda quiñones había adelantado investigación que el fbi nunca daría voy a referirme a que él fue el exibit uno al exibit dos del periódico el nuevo día fiscal asegura que el fbi el fbi concluyó que Kevin Fred nunca extorsionó a Osuna según bexayda quiñones la agencia federal encontró que los dineros fueron pagados de forma voluntaria me parece a mí el dar ese tipo de información y revelar lo que dice la pesquisa del fbi cuando el fbi nunca comienza comenta los casos e irse a ventilar a los programas que sean o en los canales de youtube que sean las interioridades del caso le hace más daño que bien porque yo he dicho aquí que tiempo que pasa verdad que huye y entonces cuando usted se la pasa dando interioridades del caso los que tienen que ver saben cuán cerca usted está y entonces obviamente se aperciben de que usted está cerca pues mire lo que dijo la fiscal reveló información aseguró que el fbi concluyó Kevin Fred nunca extorsionó a Osuna esto fue una entrevista con el nuevo día el día 11 de enero del 2023 esta es la cadena de hechos bexayda quiñones aseguró que el fbi concluyó que Kevin Fred mira nunca extorsionó a Osuna pero vela lo que dijo quiñones sostuvo que la agencia federal cerró la querella presentada por la alegada extorsión sin encontrar que hubo alguna presión indebida y que Osuna le pagaba dinero a Kevin Fred de de forma voluntaria sea obviamente ella ofreció detalles del caso que estaban dentro de su sumario fiscal y una investigación dentro de la investigación ahora bien vamos a lo que está pasando tenemos poco tiempo de hace dos días después designaron un nuevo fiscal para investigar la muerte de Kevin Fred se llama Edmundo Santiago Quiles quien también investiga la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena así las cosas están investigando esto esta investigación comenzó hace cuatro años desde el 2019 2019 al 2020 al 2021 al 2022 al 2023 cuatro años tiempo que pasa verdad que huye y pueden ir de nuevo a la escena y pueden tomar la foto y allí no va a quedar nada de lo que había cuatro años digo yo no soy investigador forense esta es mi opinión pero me parece que en una escena donde un accidente o donde alguien murió por las razones que sea cuatro años después dos más dos son cuatro aunque lo diga un loco va a quedar muy poco en la escena este nuevo fiscal que entra aquí va a entrar básicamente a comenzar una investigación desde cero donde ocurrieron unos hechos hace cuatro años donde ya la fiscal Bexayda Quiñones dijo oye el FBI ya hizo una investigación y Kevin Fred nunca extorsionó a Osuna llegó a unas conclusiones y yo estoy seguro que el FBI nunca reveló ni que lo estaba investigando ni qué pasó con eso cómo y de dónde tiene el nervio la fiscal Bexayda Quiñones que es valiente es valiente pero a mi modo de ver puede haber trastocado y no digo que así sea pero puede haber trastocado la investigación ahora este señor el nuevo fiscal encargado el Manuel Quiles también encima de eso le asignaron la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena y el departamento de justicia sacó un comunicado que este señor este fiscal ha tenido un gran desempeño yo no lo dudo perfecto pero me parece a mí que esa designación que surge tras la salida de la fiscal Bexayda Quiñones luego de de todas estas madejas de que si la detuvieron que si no la detuvieron que si el FBI exoneró que si ella había permitido que uno de los policías que estaba investigando se retratara con Osuna ustedes recordarán esta es una investigación que me parece que va a pasar como la del niño Lorenzo hay investigaciones en este país como la del niño Lorenzo que desgraciadamente o saber dónde está Rolandito nunca lo vamos a saber desgraciadamente este país tiene que aprender a entrenar a los policías que manejan la escena tiene que aprender a entrenar a los investigadores que investigan las escenas porque el policía que maneja una escena no necesariamente es quien investiga y la preservación de esa prueba y la preservación de esa escena de los testigos y de esos testimonios y la cadena de custodia aquí que a mi modo de ver es bárbara es posiblemente cero porque según el secretario de justicia dentro del sumario fiscal de Bexayda Quiñones solamente habían un par de páginas un par de páginas y ella dice bueno me paralizaron la investigación yo quiero que sepan que no importa que nombren el mejor fiscal del mundo esto no tiene que ver con la buena fe y la buena voluntad del fiscal aquí han pasado cuatro años esto está difícil y ustedes pueden escuchar jugando pelotadura pueden escuchar el cuarto poder con jay tremendo tremendo ser humano jay fonseca pero ni jay ni jugando pelotadura aquí ustedes no van a ver una acusación posiblemente nunca ojalá y la haya y le den paz a esa familia pero nunca la van a ver la pregunta es y juzgue usted quién tiene la culpa de esto yo no lo voy a decir aquí yo no lo voy a decir pero quiere que usted me deje sus comentarios aquí a ver si usted tiene idea quién tiene la culpa aquí usted le echa la culpa al departamento de justicia alternativa a usted le echa la culpa a la fiscal Bexayda Quiñones alternativa B o usted le echa la culpa a los investigadores del cuerpo de investigaciones criminales de la policía de Puerto Rico alguien tiene que tener la culpa aquí déjeme su comentario para yo leerlo mire vamos a hablar de alguien que me parece que recibió un lavado de cara el gobernador fue a la convención número 50 celebrada que se celebra del 10 al 11 de octubre con hincapié mira esto o sea él va a ir no fue que fue que me puso aquí que fue darle un menos cinco a la producción va a haber una convención que va a ser la número 50 del 10 al 11 de octubre con hincapié en el acceso a techo seguro y futuro de la industria pero yo creo que leen el titular del nuevo día la escasez de vivienda protagonizará el encuentro anual de la asociación de conductores si yo fuera el gobernador no voy a ir porque la escasez de vivienda hay que preguntarle al gobernador cuando lo tenga en el podio oiga y cuántos proyectos de vivienda usted ha impulsado en Puerto Rico cuántos tenemos corriendo esos dos mil 500 proyectos que usted dice que están corriendo nos podría mencionar porque en la industria de la construcción aquí ha experimentado un 10 por ciento más de quiebra porque no hay casas nuevas porque hay escasez de vivienda porque no hay proyectos nuevos yo no creo que inviten al gobernador para decirlo muchos proyectos de vivienda que ha hecho porque aunque debe haber una que otra casita aquí no hay proyectos nuevos de vivienda mire usted a su lado en su pueblo a ver si hay un proyecto nuevo de vivienda allí no lo hay por lo menos no hecho por el gobierno o impulsado por el gobierno no lo hay no hay vivienda en este país la gente se está yendo y cada vez la vivienda es más cara pues se les ocurre a estos genios invitar a la persona que a mi modo de ver no tiene nada que decir allí mira esto se va a celebrar del 10 al 11 de octubre la edición 50 los dos días incluirán foros conversatorios dirigidos a fortalecer las iniciativas que se han estado lineando en la industria de la construcción esto es bla 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 esto es un bla 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 en puerto rico hay gente yéndose familias desintegrándose porque no hay vivienda y mire el babazo el babazo que le meten oye él no cuesta nada lea este babazo mire esto foros y conversatorios mire bien ahora aquí viene el poison pill dirigidos a fortalecer unas iniciativas iniciativas que se han estado o sea que se han estado no están ni alineadas que se han estado alineando en la industria de la construcción ay no me juegue ay deja eso rosello o sea así era que decía el dicho ay deja eso rosello o sea en serio dirigidas a fortalecer unas iniciativas que se han estado ay no me juegue juego de semántica aquí no hay proyectos nuevos en este país esa es la verdad mira eso brother este tema tan discutido y muchas veces entendido de manera errónea provoca que este foro de un cuadro real y crítico de donde nos encontramos en la urgencia de tener inventario de vivienda asequible pues yo se lo voy a decir no tienen que ir a la convención estamos fastidiados estamos fastidiados no vaya a la convención no pague la taquilla quieren hacer un foro para analizar las iniciativas y donde nos encontramos con relas estamos fastidiados no hay proyecto no hay dinero y si lo hay el gobierno no ha sabido obligarlo este país es un desastre todavía hay gente víctima del huracán maría que no tiene su casa y que tiene sus techos con tornos azules bendito sea el señor como cogen de tonto al pueblo tienes alguien que venir como yo a explicarle a este país que esto es una tontería que esto es una tomadura de pelo que puerto rico está fastidiado y a mí no me gusta dar estas noticias pero no le tomen el pelo al pueblo de puerto rico esa es la verdad mire vamos a hablar de otro tema de mucho cuidado se ha detectado una actividad sospechosa que está paralizando los sistemas de información del hospital auxilio mutuo y no quieren decir que posiblemente los hackearon hace más de una semana aquí está la noticia del periódico el nuevo día dice el nuevo día las operaciones del hospital auxilio mutuo de viento rey permanecen alteradas luego que se identificara una actividad sospechosa un hackeo en los sistemas de información aunque la institución no he dicho nada el nuevo día supo que el sistema está abajo show down pues porque si lo suben hay un bridge hay un ataque un cyber ataque desde el 23 de septiembre desde entonces según fuentes se alega que se afectó la preparación y entrega de resultados de laboratorio o sea hay gente que se hicieron laboratorio en el hospital y no tienen acceso a esos laboratorio hay gente que necesita eso para tener operaciones para operarse para tomar decisiones de su salud y los sistemas están shut down dice el periódico el nuevo día mire esto y hasta el acceso a expedientes electrónicos el hospital auxilio mutuo identificó una actividad sospechosa en uno de sus sistemas de información por lo que de manera preventiva se inactivaron varias aplicaciones y se puso en vigor un plan de contingencia para la continuidad de los servicios yo no dudo que haya un plan de contingencia a mí me consta que el hospital auxilio mutuo es best of breed lo mejor de lo mejor pero de que hay gente afectada hay gente afectada y mire ahora lo que dice el periódico el nuevo día mire lo que dice el periódico el nuevo día dice según la fuente que prefirió no ser identificada entre los médicos enfermeros y personal administrativo del hospital se rumora que la institución fue víctima de un ciberataque a cambio de una suma de dinero lo que se desconoce como un ataque mediante ransomware sin embargo la policía dijo que no ha recibido ningún acceso previsto en esto la la policía relacionada con ciberataques y demás mientras que el subdirector del fbi en puerto rico digo no voy a confirmar ni voy a negar ahora por su parte lizando acevedo del departamento de salud indicó que la dependencia está al tanto de la situación vamos a ir al último pese pese a este escenario la fuente se mostró preocupada lea conmigo por la posible exposición de datos de pacientes y empleados como por ejemplo número de teléfono tarjetas de crédito número de seguro social y direcciones dice el periódico el nuevo día de puerto rico mire compañero tenemos que entender una cuestión tenemos que entender una cuestión la cuestión que tenemos que entender es bien pero bien sólida aquí déjame ver aquí hay información que puede estar en juego vamos a seguir lo que dice el nuevo día en estos días para verificar qué está pasando aquí ok bueno esto es todo por hoy que tengan todos muy buen día les habló el licenciado yo mercado buenas noches déjenme su comentario aquí déjame ver si les puedo enseñar aquí los cuadros de Gustavo Andrés Gustavo Andrés Gustavo Andrés a ver mira los ahí Gustavo Andrés a ver lo vieron brutal mira qué cuadros tan bellos hermosos los cuadros de Gustavo Andrés mira esos que jode brutales los viste sencillamente espectaculares estos son los cuadros de Gustavo Andrés y recuerda que si lo quieres contratar puedes buscarlo en Instagram como Gustavo Andrés Art con doble E Gustavo Andrés Art o lo puedes conseguir al 939-260-3070 939-260-3070 Gustavo Andrés Art y recuerda que en nuestra oficina te puedes reunir conmigo dame una llamadita asume alimentos custodia todo lo que tú puedas necesitar dame una llamada a ese número y rápido vas a estar en contacto conmigo mi número te lo regalo para que me llames 787-380-487-870-389-848 asume alimentos custodia divorcio, herencia demanda, incumplimiento de contrato disputas entre vecinos tú dame una llamada es posible que trabajamos en ese caso y tú te estás preguntando bueno trabaja en ese caso lo trabajamos que tengan todos muy buen día les hablo licenciado Joe Mercado esto es arrancando la mañana por la mañana la mañana la mañana la mañana Gracias por ver el video.